El día de hoy Carlos y Dani no serán nuestros presentadores. Este es un podcast especial dedicado a la conmemoración del Día de la Mujer. Estamos convencidos que hay muchas historias que contar y el día de hoy buscamos escuchar voces de mujeres que admiramos y sabemos que podrán traer muchos aportes a este espacio. El día de hoy nos acompañan Amelina Espinosa Altamirano, periodista ambateña aventurera, viajera incansable y amante de la buena gastronomía. Además es una destacada productora audiovisual, radiodifusora y creadora de contenido digital. Nuestra segunda invitada es Eli Huaminga, una mujer indígena de la cultura purua. Nació en Riobamba y actualmente es creadora de contenido digital y una emprendedora multipacética. Finalmente desde la ciudad de Quito nos acompaña Majo Reina, creadora de contenido digital y comediante. Destaca por su talento para escribir historias y guiones que conectan con miles de personas y le sacan una sonrisa. En este podcast nuestras tres invitadas compartirán su experiencia de vida siendo mujeres ecuatorianas. ¡Comenzamos! Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos invitadas especiales. ¡Qué Dani! ¡Qué Charlie! ¡Nada! Aquí las mujeres mandamos, chicas. ¿Verdad? ¿Cómo están? Qué gusto conocerlas. Gracias por estar aquí y aceptar también esta invitación de los chicos. Bye. Eli. Esta es la nueva imagen de Morphe Poder. Por favor, anótelo. Había que evolucionar esto. No lo mismo, señor. Me iban a confundir con el Dani, seguramente durante todo el podcast. Pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos y muy feliz, muy feliz de estar aquí, la verdad. Oye, ¿les han confundido alguna vez? No, pero sí nos pasamos un poco, ¿no, Dani? Sí, no, no, yo parecido. Gracias a Dios. Oigan, chicas, ¿les felicito un 8 de marzo o no? Solo lo conmemoramos. Depende. 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 Depende de quien lo diga. Depende de quien me vaya a felicitar. O que me vayan a dar. Claro que es el regalo. ¿Qué hiciste? No sé. Bueno, justo el día de hoy estaba viendo algunas historias y de hecho siempre los 8 de marzo he visto que redes se llenan así como que de sus opiniones divididas. Sí. Como que del por qué sí, por qué no. O sea, supongo que también es en dependencia de lo que quieren las personas, ¿no? Por ejemplo, yo me voy al lado comercial y digo el 8 de marzo es una buena fecha para meter marketing y para que las empresas puedan vender más. Ahora ya por la cuestión personal, por la cuestión ya de la ideología, supongo que no, no está bien porque es una fecha que se debería conmemorar las luchas que han tenido las mujeres. Entonces, sinceramente, no sé, o sea, todo está tan dividido y no sé qué pensar. Sí, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo que es una fecha como súper dividida. Desde mi punto de vista creo que es una conmemoración para todas las mujeres que han luchado para que nosotras tengamos ahorita un micrófono y podamos hablar. Imagínate, no nos hubiesen dado la oportunidad. Claro. A ver, yo creo que es de la felicitación. Creo que hay personas que no lo hacen como por mal plan, sino porque tal vez están tan acostumbrados como mi abuelita, por ejemplo. Ajá, claro. Una mujer que ha luchado un montón, que es un gran ejemplo y me vengo a decir feliz día. Digo, le voy a explicar, pero no es como, ay, ya, no me vengas feliz día porque es mi abuelita. Y es una mujer súper increíble. Lo de las marcas me parece interesante porque estoy muy de acuerdo que se puede potencializar en este mes, pero luego sí es medio turro que hay marcas que te felicitan y lo que sea y luego son las más machistas. Entonces, eso es tu raza. Ay, no, 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 no. No, no sé. O sea, yo quiero ver varias, varias, varias. Pero lo que voy a decir es que justo es lo que yo, o sea, lo que esperaría que nunca se convierta, que se ha convertido lamentablemente, pero deje de serlo. Es una fecha solo de marketing y que todos se aprovechen y los hombres aliados que luego son peores. O sea, que es una marcha que, perdón, que es una lucha que si bien es cierto tiene como varias connotaciones en cuanto de la celebración o de la conmemoración en este caso, lo más importante es de eso, ¿no? Que nosotras teamos conscientes de qué nos gustaría a nosotras, como tú dijiste, somos, las mujeres somos individuales, cada una tiene su pensamiento y también respetar eso, creo. Y por ahí también ahora somos un poco más empoderadas, ¿no? Ya que tomamos ese tema, ya estamos... Facturando. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Las mujeres facturamos más? Sí. No sé, depende, ¿no? Depende de lo que hagas. Solo si es Shakira. Pero como creadoras de contenido también hay que decirlo, sí, sí se puede vivir. Sí, sí se puede vivir. O sea, no es como que digo, uy, no, o tengo mucho o tengo poco, es como que puedo solventar mis gastos y puedo también darme una vida, no de lujos, pero vivir cómodamente. Bien, vivir bien. Ajá, vivir cómodamente. Vivir cómodamente. Vivir como diva. No, no es como diva tampoco. Como una diva media pobrecita. Ay, qué raro. Y por acá, bueno, ¿cómo es? En el mundo del stand comedy, como que está entrando recién, a veces no se apoya mucho. Te ha tocado, me imagino, hacer shows gratuitos, para darte a conocer y todo, pero dejando de lado de creador de contenido, que sí se gana, o sea, hay que decirlo, sí se gana, dependiendo también del contenido que hagas y el alcance que tengas, pero en tu ámbito, ¿sí has llegado a tener ese apoyo o falta todavía? No, sí, o sea, apoyo sí, realmente, que sí, como dijeron las dos, porque sí se puede y creo que eso está bien, pero de todas maneras, como lo principal que hablabas, como si ganamos más o menos que los hombres, yo creo que si ganamos menos, ustedes que sienten que no, o sea, como por preguntarles a ustedes, porque la brecha salera existe, como no es un mito, existe y existe. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo las marcas pagan más a hombres o no? Porque yo no sé, por ejemplo, en mi caso específico, no, o sea, porque además somos dos en mi podcast, o sea, mi compañero que es hombre, y todo es a medias, pero es porque así lo hemos, entre los dos decidido y no hay alguien arriba, ¿cacha? Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo se han sentido en ese sentido de que creen que las marcas busquen más hombres o les paguen mejor que a nosotras en el sentido de creación de contenido? No sé, yo creo que depende de la marca también, o sea, ¿qué quiere lograr la marca o a qué público quiere llegar? Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo un público similar al de, pongo un ejemplo, al de Kik, mi público es súper, súper distinto, mi público quizás un poco más joven, inclusive me ven más hombres, entonces supongo que las marcas también se encaminan por eso. De ahí sí, a ver si es que gano o no. No, pero es que sí, yo tampoco, no, me dejaste pensando porque yo tampoco como que he averiguado tanto del tema, pero si hablamos fuera de creadores de contenido, o sea, encargos públicos y privados de empresas, eso es súper notorio, o sea, va a haber una brecha inmensa. Sí, sí, eso sí. Porque, a ver, yo igual no sé si obviamente te ven, porque una cosa es que las marcas vean como a qué público van a llegar y te contraten o no, por otra cosa es que el mismo público y todo igual pueden que pague más. ¿Sabes lo que yo sí he sentido? Y no sé si me estoy yendo a otro lado, pero. No, no, dale. Lo que yo sí he sentido, y es algo como, igual quería conversarlo y lo venía pensando, yo sí siento que a las mujeres se nos pone como una brecha más alta, perdón, como una vara más alta, ¿en qué sentido? En que si tú, o yo siendo mujer, hago una cagada, y la misma cagada es un hombre, no creo que se nos juzgue igual. Ah, sí. ¿Ustedes piensan eso? Porque yo creo que si es así. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No sé, insulta a un policía en la calle. Ah, ya. ¿Lo hago yo o lo hace Kike? Dudo mucho que sean las mismas repercusiones para él que para mí. ¿Ustedes qué piensan? Sí, 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 es verdad. Sí, yo también pienso lo mismo. Porque justo el otro día me pasaba como en alguna cosa que vi, que eran como dos personas que hicieron lo mismo, y claro, y a la mujer siento que siempre se le ataca más, se le recrimina más. Y el hombre es como, bueno, puedo hacer un error, ¿cacha? No es ese sentido. Sí, y eso también si hablamos en el tema, si nos vamos al tema, por ejemplo, de traiciones, o sea, y ahíéndonos un poquito más allá, ¿no? Claro, claro, claro. Una no puede hacer nada porque se grita la zorra, perra y demás. Y lo que pasó con Shakira es completamente lo que pasó, claro. ¿Los hombres qué? Justo cuando toda esta gente que le critica por lo que está sucediendo y que dicen que está, como que los hijos y no sé qué, y luego el chico pequeño vio por los hijos, amigos. O sea, ¿cuál qué engañó? ¿Se dan cuenta quién lo vio por los hijos? Como, y siempre siento que incluso, creo que nos llega a nosotros como creadores de contenido aquí en Ecuador, sí está como esa vara más altita para nosotras, ¿no? Sí, la verdad sí, sí, sí ha pasado. Como tú mismo mencionas los temas de las infidelidades. O sea, yo te hablo por el sentido de lo que yo he visto y lo que yo vivo. Yo soy del campo. Entonces, cuando una mujer comete una infidelidad, se calla. No, se calla. No, se calla. Se calla para que el hombre no quede mal. Y no es como que para guardar, para precauterar a la mujer o para que la mujer esté bien. No, es para que el hombre no quede mal. Entonces, digo, ¿por qué? Y cuando un hombre hace lo mismo, es como que puede andar libremente y la gente dice, ah, bueno, ya sé de ver cansado de la esposa o lo que sea. No le atendió bien. Claro. Y eso es lo peor que siempre dicen, como que le faltó algo o no le dio lo que él buscaba. Y es como que... Y por ejemplo, a ti. Estoy aquí, perdón, de preguntar. Por favor, adelante. Tú, por ejemplo, cuando decidiste hacer contenido, como tu familia en general, como dices que vienes todavía del campo, tal vez no te apoyó mucho. O decían el típico de cómo eres mujer, más bien de estar en tu casa o no trabajar. O ya eran más abiertos en ese sentido. Bueno, mis papás no eran como que se cerraron. Sí había recelo, sí, porque... Por el que dirán. Por el que dirán, exacto. Era como que ¿y ahora qué le dirán a mi hija? O ¿por qué? O ¿cómo así? Y todo lo demás. Porque la mayor parte de creadores de contenido, bueno, lo poco que ellos sabían de creadores de contenido, primero, eran hombres. Claro. Había un solo referente en la época que yo comencé, que era Nancy. Ah, Nancy. Nancy. Entonces... ¿Hace qué tiempo fue? Hace dos años y un poco más. Ah, justo en plena pandemia. Claro, dos años y un poco más. Entonces, era la única prácticamente. Entonces, mis papás eran como que... ¿Será? Sí, había siempre ese recelo, como que ese miedo también de qué es lo que me dirá la gente después. Entonces, ya cuando pasó el tiempo, cuando ya me vieron así trabajando en esto, porque es un trabajo, y dijeron, bueno, no sé si está bien. Y aparte, ahora puedo decir que me ha dado muchas alegrías de hacer contenido porque puedo mostrar las vivencias del campo. Quizá lo que la gente no conocía a través de una voz, quizá femenina, y quizá también tenga otra perspectiva de lo que es una figura masculina y que muestra el mismo contenido. Claro. Entonces... Oye, y ahora que mencionas el tema de Nancy, quizás ella también ha tenido críticas, porque decían, así como creció y tiene su chévere contenido también, como que la gente le atacaba que quería aprovecharse, que es del campo y... Que nunca hubieran dicho lo mismo si era un hombre. Exacto. Estoy 100% segura. Y quizás tus papis llegaron a decir eso, tal vez de ti, al inicio, como que al ver que le acababan de alguna manera... Porque comentarios buenos y malos siempre vamos a tener, pero a Nancy sí le llegó ese tipo de comentarios, como que se está aprovechando, está exagerando, está montando todos sus videos. Claro. O sea, no, no. Mis papás en sí en ese sentido nunca me dijeron nada. Lo que sí se hablaba un poco era el tema de quizá mostrar algo más allá. Yo qué sé, a veces en el campo sí somos un poquito reservados y todo. Y el hecho de mostrar las vivencias en sí, como que sí les daba a ellos un poquito de recelo y decían, o sea, cómo van a ver eso. O sea, como con vergüenza. Ajá, cómo van a ver sucio, cómo van a ver saliendo de la chacra. O sea, pasó eso. Pero de ahí más allá, no, no, no. Nunca hubo ese tipo de observaciones. Y en verdad hasta el día de hoy... O sea, yo puedo decirte que sí, como que la gente sí me critica a mí ahora en este momento, porque dice, es como que quizá use el traje solo para hacer los videos y todo lo demás. Digo, no, o sea, siempre he usado el traje, siempre, siempre he estado en el campo. De hecho, viví una temporada también allá con mis abuelos. Entonces, digo, si puedo mostrar eso, bacán. O sea, qué muestre. Pues hoy vino guapísima. Por favor, Eli, muestre a los fans el traje con el que vino hoy, guapísima. Pero no se ve, pues... Hoy viene más sencillita. Ajá, imagínese si así es sencillita, ¿no? Pero qué timidez. No, pero si estuviera en el video ahí en su ciudad natal. Oye, disculparás, yo así súper mal vestida, como, perdón. Disculpen, yo he visto terrible. No quieres decir eso, Mago, yo no dije nada. No pasa nada. No, está guapísima. Sí, 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 qué chévere, de verdad, me parece muy bacán y muy admirable lo que haces. O sea, te veo muy bacán. Oye, quiero aprovechar también, Eli, el tema. ¿No te dijeron también cómo mejor termina tu carrera de medicina? Sí, sí, sí. O sea, eso digo, siempre ha habido como que ese estereotipo de que, bueno, sobre todo en la gente del campo que dice, bueno, si no he llegado a ser profesional o tener un título colgado en la pared no puede ser nadie. Entonces, es como que quizás se rompió también ese paradigma de que, bueno, ahorita estoy viviendo de mi trabajo, de lo que me gusta hacer y digo, y está bien, o sea, no hubo la necesidad de tener un título colgado en la pared. Todo lo que he aprendido hasta ahora lo he hecho empíricamente y preguntando, preguntando por ahí, equivocándome también, porque de las equivocaciones también se aprende. Entonces digo, estoy bien, sin embargo, no he pensado tampoco en dejar de lado los estudios y todo lo demás, pero quiero seguirme preparando en algo que me gusta. Quizá también ese es un poquito el error que cometen, no sé si los padres o, bueno, no sé influidos por quién, pero que te dicen eso, o sea, y es como que tú te metes mucho en la cabeza de decir, tengo que estudiar y tengo que tener un título y después del título que viene. Si es que no encuentro trabajo, si es que no consigo algo, es como que ya fracasé en la vida y no voy a dar más. Entonces quizás es un poquito el, no sé, ahorita aprovecho esto para decir, amigos, emprenden también, que de emprender también y de tomar retos también se trata esta vida. Entonces, no sé, no, 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 eso te digo, no he pensado en dejar de lado, pero quiero prepararme en lo que me gusta. Hay que tener, yo creo que la pandemia de hecho nos enseñó a no tener todos los huevos en la misma canasta, no sé si han escuchado eso. Yo aprendí muchísimo en esta pandemia con ese, de eso, porque claro, algunos, yo perdí el trabajo, por ejemplo, salí del canal y era como que ¿y ahora qué hago? No podía presentar eventos porque no había eventos. Claro, no, no. Me salvó un poco el tema del contenido, entonces buscar otras alternativas que a ti te ha pasado también, ¿no? Sí, sí, sí. Tú también haces de todo un poco. Yo sigo de todo un poco, yo realmente sí me dedico a todos los huevos que dijiste. ¿Tienes todos los huevos? Yo tengo varias canastas, es más, ya no me alcanzan los huevos. ¿Eso es tan cortantísimo? No, porque yo sí me dedico a un montón de cosas, yo, puf, tengo el podcast. ¿Qué nada más haces, Majo? O sea, tenemos como el podcast, ¿no? Que es como lo que ustedes también tienen, obviamente, más humilde, más chiquito. Pero eso tenemos. Ya te he invitado, Eli. No, no te he invitado. Se me hacen inalcanzables ustedes. Ay, cariño, escúchenme. Tengo el podcast, que es como, bueno, lo que más me gusta creo hasta ahora. Soy comediante stand-up, por lo cual damos shows en vivo también. Bueno, yo soy cineasta y les contaba que a veces hago guiones ahí freelance. Tengo un programa con multicines también, por suerte. O sea, como hago un montón de, pero un montón de cosas. Ahí están los huevos, ahí están. Dice que nosotros somos los inalcanzables. Y yo ya estoy chiquita. Sabe que yo ahí partiéndome el homo, de domingo a domingo. Pero sí, igual, o sea, fue complejo también. Yo creo que para mí, justo, bueno, en mi caso específico, digamos, mi parte de minoría, cacho. O sea, para mí ser una mujer lesbiana también fue como complejo en el sentido de que siempre la crítica es más fuerte también, ¿no? O sea, a ver, no quiero que luego los haters que van a llegar, estoy segura, van a constar que me estoy quejando. No me estoy quejando, solo estoy diciendo que sí es más difícil para nosotras. No es igual de fácil. Pero como, por suerte, estuve ahí luchando, 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 hasta que, pues, mi talento, por suerte, ya me empezó a abrir algunas puertas. Y para mí fue la comedia principalmente. No sé si han ido a un show de stand-up, pero son mucho más libres. Es como, ese sí es un mundo como underground, que te abren las puertas, no importa nada, no importa quién seas, cómo te veas, cómo te vistas, quién eres, tus gustos, no importa nada, y te abren las puertas. Entonces, ahí yo empecé a meterme de a poco y luego, pues, ya, por suerte, como para todos hay público, ¿no? Digo, así como hay haters, que eso sí nunca falta. También hay mucho público que va a estar dispuesto a apoyarte y fue eso. O sea, mi público fue el que hizo que ya las marcas como que me abrieran las puertas y pude, como ahí, por mi talento, meterme en ciertos lugares. Pero no ha sido nada fácil. Realmente sí es súper complejo. Más duro de hecho. Claro. O sea, ser mujer en general, yo sí considero que es más complejo. Y luego ser una mujer de alguna minoría, todavía es más complejo, porque sí es como lucharla un montón. Y si estás de moda, bacán. Y si no, es más difícil. Entonces, sí es medio complejito eso. Pero por suerte, ahí le seguimos, ahí le seguimos trabajando bastante. Oye, ahora que mencionas esto de mujer lesbiana, me encanta que lo digas así, o sea, con orgullo, me encanta que te sientas feliz, te veo súper feliz. ¿Cómo llegaste a ese punto para tú estar ahora tranquila, que las críticas te valgan literalmente? O sea, las críticas sí son duras. Yo no sé cómo las manejan ustedes, pero es bien complejo. En mi caso específico, y yo lo digo siempre, yo tomo mucha terapia, porque a mí, qué bestia, cómo me ha ayudado a sobrellevar las cosas, a darme cuenta justo de lo que debo trabajar en equilibrar. Y luego, obviamente, viendo las cosas que tengo la fortuna de vivir, de la afortunada que soy, de las cosas buenas que tengo, todo eso. Bueno, hay un montón de herramientas que he aprendido en terapia, pero sobre todo la terapia me ha ayudado mucho. Y también me ha ayudado mucho tener una pareja estable, que como nos llevamos súper bien, nos amamos mucho. ¿Qué tiempo van? Y me dijo, nos llevamos bien, nos amamos un montón, y eso me hace sentir tranquila. Y el apoyo de mi familia que me está dando es como esa red de apoyo como súper íntima. Es como lo más importante, yo creo, porque a la final el user es 5893. Por más que a veces sí te llega a afectar, ¿no? Pero de ahí es el user 8593. Tú estás con tu familia, pasándola bien, te está yendo bien. Entonces, como ves justo lo bueno dentro de... Pero de ahí no es nada fácil, ¿no? Sí, luego, obviamente, en la sociedad en la que vivimos, como les repito a las mujeres más vulnerables, es más complejo, ¿no? Por lo menos nos sentimos más indefensas. Somos blanco más fácil de las críticas o de las burlas. Ajá. Pero, bueno, o sea, de ahí estoy feliz porque he estado haciendo lo que me gusta un montón. Y a pesar, bueno, una vez más de lo que me puedan decir, yo me siento súper tranquila en mi carrera. Por favor, bárbaro más, me encanta. Oiga, el público, aquí está pulgando. El público. Aplauden. Que no lo crean. Hablando de esto del hate, yo tengo una duda. ¿Cómo manejaste tu primer hater? O sea, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué pensaste? Uf, el primero sí fue, sí, fue duro. O sea, a ver, yo soy una persona que desde muy chiquita soy una persona como explosiva y peleona. Eso es como desde que soy chiquita y es un poco el temperamento de mi familia. Como son todos así. Lo dijo tu mami en el podcast que hiciste con tu mami. Lo chequeé. Creo que sí, sí soy una persona que tiendo a explotar muy rápido. Entonces, como mi primera reacción era como, ahora, si vengan de a uno, que con toditos. Y yo, o sea, por poco, iba uno por uno a responderles y a mandarles al diablo. Pero así, por suerte no lo hice. Como que ese rato, aparte iba muy poco tiempo, iba seis meses en esto. Creo que le escribí a un amigo, igual comediante, que los comediantes tienden más a poder lidiar con el hate porque a ellos les llega todo el tiempo porque siempre un chiste malo, te puede hacer basura. Entonces creo que le escribí a un amigo que es comediante y le dije, oye, ¿qué hiciste? Y él me dijo, ignora. Eso siempre como te van a decir los comediantes. Ignora. Va a pasar, ignora. No define nadie quién es tranquilo. Y eso como que me ayudó. O sea, yo sabía que tenía que ignorar, pero seguía como dentro de mí. Y como así como que me dolía, claro. Y luego te digo, o sea, en terapia he aprendido varios. Primero a manejar la ira que me causa porque a mí sí me causa una ira media fea, la verdad. Yo aquí toda chistosa, pero como que no controlo bien mis emociones en general. Entonces como que en terapia he aprendido a regular mis emociones como con diversas cosas, ¿no? Hay como diversos tips, tipo leer, yo sé, a veces cuando lees un comentario muy malo, me mandó mi psicólogo a leer muchos buenos y me dice como, trata de hacerlo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero como tiene un montón, yo qué sé, 200 comentarios, 150, bueno, 160, 70. Y estás con el malo y que así es tu maldito. No, 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 solo como lo leo y digo, gosh. Pero obviamente una de las cosas que me mandaron a mí es como seguir leyendo los buenos. Y luego, bueno, tal vez ese rato solo ya, no, no, no. O sea, es como hacer ejercicios de respiración, me ha ayudado. Yo hago muchos ejercicios de respiración o de relajamiento en general. Tipo ver algo que me guste, poner una música que me relaje, hacer alguna actividad que me relaje en ese momento. Si es que la ira sí fue como muy mal plan. Y ese tipo de cosas a mí me ha ayudado un montoncísimo, porque el hate sigue llegando cada vez más. O sea, no digo que solo me llega hate, ¿no? Pero yo creo que sí es medio como directamente proporcional, ¿no? Si creces en redes y eventualmente tu hate, por más chiquito que sea, va a seguir creciendo según creces, ¿no? Entonces igual va a seguir llegando. Así que cada vez es menos, cada vez es menos. Pero sí, hago varios ejercicios. No sé ustedes cómo hacen. ¿Ustedes? Yo no tengo, es que yo no soy perfecta. Claro, tú eres perfecta. Está muy bien. No soy perfecta. No soy perfecta, pero es por el medio en el que estoy. Quizás como que nunca he estado en polémicas. Quizás ahorita me salen fulgitos. Y me, por supuesto. Y mis amigas por eso. Tú, perdón. Híjole, ya hasta me puse nerviosa y ya regué el cafecito. Mal hecho. Yo al inicio, igual sí leía comentarios. Y sí me dolía full, así. Llegar al punto de imaginar que leer un comentario malo y sentarme a llorar así. Y no querer hacer ya nada más. O sea, llorar así. Me frenaba a seguir creando contenido. Sí, es horrible. Me dolía muchísimo lo que me decían y era como que… ¿Iban por el tema de indígena también? Sí. Sí, muchísimo. Por el tema de que venía del campo, por el tema de que quizá… Bueno, también vivía en la ciudad, entonces obviamente como que uno tiene quizá esa mezcla. O sea, eres del campo, pero también tienes costumbres que has aprendido en la ciudad, entonces… Que esto es súper bien. Se trataba de mostrar ambas partes de la historia y entonces como que la gente te cogía y te quedaba viendo mal. Pero ¿cómo si eres indígena vas a hacer esto? Que ni sé qué. ¿Por qué? Que si porque eres indígena no puedes escuchar reggaetón, que no puedes bailar nada de esto. Entonces era así como que… O sea, me afectaba. Y aparte igual es que la gente se metía con mi físico y todo lo demás. Esa es la primera arma de los cobardes. No, pero siempre. O sea, siempre se van a meter con tu físico, yo creo. Después de un tiempo, como tú dices, Majito, aprendí a ignorar. Les dejaba ahí como que pasaba. Y últimamente me ha servido muchísimo. Yo soy de las personas que a veces cuando me dicen algo hiriente, yo respondo con sarcasmo. Claro. Soy muy sarcástica, entonces a veces me sale a dar chiste lo que me dicen y termino dando la razón y todo lo demás. Justo me pasó una reciente experiencia de un señor que me mandaba mensajes a mi Instagram. Así mandándome a la miércoles, así. ¿Es el que pusiste en tus redes? Ah, sí, sí. Justo el señor. El mayor. El mayor. El viejo verde. Y yo decía como que, ¿qué puedo hacer para que este… o sea, para que no mostrar también a mis seguidores mensajes de hate, sino convertirlo en algo positivo. Ajá. Entonces, igual para un poco joderle ahí la paciencia a mi hater. Claro, también. Entonces, me daba chiste porque él, o sea, escribía mal, primer. Claro. Entonces, yo le ponía así, le iba corrigiendo los insultos que él me decía, le corregí y le ponía bien, bien escrito. Amigo, se escribe así. Amigo, así es. Amigo, así se escribe. Bueno, bueno, exacto. Amigo, no se escribe aigas, se escribe aigas. Educándole, primero. Educándole, claro. Y se desesperaba y empezaba a insultar más y más se equivocaba y yo mantándome de la risa y después digo, ay, no, no. Después ya le bloqueé, le dije, no, no. Y amigo, ya no te va a hacer quedar mal, chao. Entonces, he aprendido a hacer eso, como que responde con sarcasmo. Y como que la gente también lo toma a… se podría decir a bien porque se da cuenta, dice, o sea, no voy a dejarme tampoco afectar por los malos comentarios porque no sabes de qué personas viene. Como tú mismo dijiste, no te define como persona. Entonces, mejor tomar todo eso con risa y todo ya, allá. Claro. No pasa más. Oye, pero así como también hay esos viejos verdes, literalmente, es desagradable. También debes tener muchas mujeres que te miran y también recibes ese tipo de comentarios. Ah, sí. Ahí va, por ejemplo, del físico. Que hay, que estás gorda, que esto, que el otro. Uy, sí. Porque no hay peor enemigo que la mujer. No hay peor enemigo. Sí, yo me acuerdo que hace medio año, más o menos, un año ya de ser. No me acuerdo cuánto es del tiempo. A mí, por un tema de un problema de los ovarios, me salió mucho acné. Yo he sido de las personas que casi no… creo que me sale un grano o dos granos al mes, así. Y me salió acné, pero así, mucho, mucho, mucho. Y la gente empezó a criticarme, a decirme, a compararme con Vito Muñoz, poco más, así. ¡Mentira! Y yo así como que… ¡Qué puto! Y yo no sabía por qué era, porque no había escuchado al señor. Y después, cuando ya revisó, ya sabía por qué me comparaban con Vito Muñoz. Y así, ¡ah! Pero en verdad, la mayor parte de comentarios venían de mujeres. Y era así como que… ¡Ay, digo, por qué! Pero bueno, no es como que, como te digo, les hacía caso, pero… Bueno, también sí soy de las personas que entran a ver los perfiles, así, de las personas que te… Bueno, ¿de quién viene? Así, digo, ¡ay! O sea, ya con eso ya se pueden imaginar de qué clase de personas venían, digo, ¡ay! O a veces son falsos, ¿no? También son falsos. La mayoría son falsos, yo creo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí es complejo esto de las mujeres, porque justo es la sororidad la que todos deberíamos aplicar. Digo, estamos… O sea, las mujeres deberíamos ser más solidarias entre nosotros. Sí es complejo, digo, entre nosotras, tal vez lo sepamos, pero hay muchas mujeres que… De hecho, con las mujeres es la que menos me enojo, porque también sí, obviamente, hay hitters mujeres, pero, digamos, entiendo que tal vez yo en una ignorancia… Porque yo me acuerdo… A ver, una vez pasó algo con un man. Fue algo súper machista que dijo este man, entonces yo… Y esto fue antes de las redes, antes de que yo sea como creadora de contenido y todo esto. Él había puesto algo de que… Algo de las mujeres que ya no me acuerdo, pero yo le dije como que estaba mal o que estaba diciendo su postura, porque era algo así como las mujeres piden respeto y se visten así, y era como una foto de una chica compopera. Y yo como, bro, ¿qué onda? Y como me dio un debate, esos de Facebook. Yo era esa persona que peleaba con la gente en Facebook. Y yo recuerdo que comenté a una chica defendiéndole a este man, diciendo que sí, las mujeres piden respeto. Y claro, yo entre mí pensaba… Es muy complejo porque para mí, a mí me dio mucha pena. Y de hecho, a esta chica casi yo no le respondía para el debate porque, digo, ella solo está muy ignorante de la realidad que vivimos las mujeres que le incluyen a ella. Porque en este caso, en este comentario machista de este man, si algún día a ella le pasa algo por vestirse, ¿cómo se viste? Ella mismo, ¿cómo me entienden? Y es cagado, o sea… O sea, no tiene congruencia. Exacto. Y es muy complejo eso. A mí sí me da mucha pena. O sea, también me da iras, obvio, cuando hay una mujer que me diga gorda, lesbiana. Claro. Que sí soy, pero… Pero sobre todo, sí me da mucha pena, sobre todo, las mujeres que no son tan sororas. Porque entiendo que viven todavía en un lugar que todo su medio femenino ha sido muy hostil. Y yo creo que nuestra mejor revolución como mujeres, o algo que yo profundamente creo, es justo esto, ¿no? Como abrazarnos entre mujeres, apoyarnos entre mujeres, porque finalmente somos las que, hablando de cualquier caso, que solo nosotras nos podamos entender. Es justo lo que dice el Dani antes de empezar, que me pareció como muy acertado, es que ellos, los hombres jamás van a entender, las tres vamos a entender como mujeres, el miedo que podamos sentir, como justo el machismo que podamos vivir. Ningún hombre, por más aliado que sea, lo va a poder vivir. Y creo que entre mujeres es lo que nos podemos abrazar y apoyar, ¿no? Pero de ahí, claro, es muy complejo lo que tú dijiste, que es muy duro cuando justo una mujer te ataca y tú, pero tú también eres muy fiel. Sí. Por favor, no te cuento, amiga. Es complejo, es complejo. Y más allá de las redes, o sea, parece hate de redes, ¿han tenido ese ataque en persona? Así con los padres, ¿eso no? La gente nunca se atreve, nunca se atreve a decirte de frente. La gente en redes es machita, claro. Ah, es como que atrás de una computadora te dicen hasta de lo que te vas a morir, pero ya te ven enfrente y mejor, ¿me puedes regalar una foto? Yo iba a decir exactamente lo que tú dices, ay, es cuando, ay, no sé qué. Sí, 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 es completamente verdad, eso sí es verdad. Sí, o sea, no, no ha pasado nada. Nadie te va a decir en la cara lo que te dicen redes. No, no. Nunca, nunca va a pasar. Solo con los, cuando pasamos por alguna construcción y nos gritan alguna cosa. A mí no. ¡Oh, Dios mío! Te envío, yañita, te envío. No, eso sí. No, eso es feísimo. Eso es feísimo. No sé, bueno, a mí, por ejemplo, yo no puedo, si ahorita venía en una minifalda y me bajaba el carro y me tocaba caminar una cuadra, no puedo, o sea, no depende de mí, no puedo, tengo que estar con un abrigo encima, o sea, no puedo sentir mi sexo en la calle. No puedes, no puedes, porque tienes el chip de cuidarte y es que te puede pasar algo real, o sea, eso es lamentable, cómo estamos en un mundo en el que nos pueda seguir pasando estas cosas. Es algo de lo que yo creo que se debe visibilizar más, porque es justo lo que dices, o sea, nosotras las mujeres nos morimos por nuestra condición en este país, y solo por ser mujeres, como la gente cuando quiere quitarle el mérito a la palabra feminicidio, es como existe el feminicidio, las mujeres los matan por ser mujeres. Hay estadísticas de que los hombres los matan más, pero por violencia de drogas o por otro tipo de violencia a las mujeres es por ser mujeres. Creo que la gente a veces es muy complejo explicarles, cuando no quieran entender. Porque no entienden, es que yo, antes al menos, amigos, antes de estar en la creación de contenido, yo siempre peleaba full con señores en Facebook, yo estaba bien metida ahí. Es que el hecho, ahora que mencionas, Facebook es otra, es otro tipo de gente, les ha pasado en sus redes como que en Facebook está gente un poquito más maleducada que en Instagram, por ejemplo, o que en YouTube. Tú tienes página de Facebook, me imagino, yo no tengo, por ejemplo. Sí, yo tengo todo. Yo tengo mi Facebook personal, donde me puedas seguir puteando con la gente. Sí, espera, espera, dijo todo, ¿tienen? No, 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 no. Menos eso. Especifiquemos él, por favor. Menos eso. No, pero sí, lo que tú dices, en Facebook en verdad la gente es un poquito más suelta, por así decirlo, es más grosera. Y menos educada, o sea, yo tengo un público diferente en Facebook, diferente. Yo no tengo Facebook. Te vamos a crear ahorita, amigo. Por favor. Sí, la gente más. Para que te vayas a pelear también, por ejemplo. Claro, desde la página más de Reina Autón. A ver, hijo de puta. A ver, amigo. No, no, pero sí, entiendes. Es verdad que en Facebook hay otra gente. Sí, en cambio en YouTube, o sea, es un público un poquito más serio. Si me das cuenta, en YouTube, bueno, mi público sí es un poquito más serio. Y es de otros países también, me imagino. Y es de otros países también. ¿De dónde tienes en... A ver, primero de Ecuador, después me ve gente de Perú y después gente de los Estados Unidos. Me ve bastante. Entonces, ¿te insultan también en English? ¿Están? No, mentira. Aunque la gente que vive en Estados Unidos siento que se siente más identificada. Y además deben extrañar. Deben sentirse como en la cincasa. Ajá, entonces les gusta. Es como que, ya ves, los amo. Ya me voy a ir a los United. Pero no, o sea, lo que tú dices, sí, en Facebook. Y en TikTok también. Sí, en TikTok la gente también. Yo creo que TikTok y Twitch. Te he hecho más tóxico. Ajá, y Twitch, que yo nunca he entrado como tal, como Twitch. Pero entiendo que, ¿y saben qué siento yo? Que es como hay público más joven, muy guaurito, que no tiene tan formado su personalidad. Entonces hay un imbécil que dice, vayan y van. O sea, que son niños, niños súper manipulables. Twitch. ¿En serio? No, ¿cierto? Ya, yo sabía. Imaginan a las mujeres, les sacan de los juegos. No. Ajá, sí, sí, yo cachaba eso. Y TikTok siento exactamente igual. Porque luego además, al menos, al menos en Instagram antes o en Facebook, ¿no se acuerdan? Cuando recién uno se creaba, uno como que sí verificaba su edad. O sea, era más complejo. Ahora cualquiera. Y ya te digo, yo soy 5983. Y así están y no pasa nada. Y luego es raro porque TikTok banea un montón de cosas. Y luego no banean los comentarios más clasistas, homofóbicos, machistas del mundo. Entonces todo está rarísimo. Pero sí, o sea, yo siento que con TikTok y con Twitch son comunidades súper machistas, súper cerradas y súper guaguitos. Entonces como los creadores son idiotas, no pueden distinguir cuál es el bacán y cuál es el idiota. Entonces solo lo idolatran. Yo, ¿saben lo que vi? En TikTok igual me salió el clip de Twitch de un creador colombiano que se llama Wetskoll o algo así. Y luego solo empezó a hablar machismo tras machismo tras machismo. Y la gente le idolatra. Y yo, Dios mío. O sea, me quedé súper sorprendida. Por eso mis amigos, por ejemplo, que les gusta más explorar. Y es que les digo, hombres. O sea, como solo es, ah, sí, hagamos, hagamos. Claro, cuando no piensan en nada más. ¿Verdad que te corté? Mira la cara de atrás de todos los hombres. Porque yo sí les dije como, yo no voy a entrar nunca a Twitch. Nunca. Porque yo sé cómo son. O sea, yo he visto cómo son. Si a Levi, que es de los más grandes, solo por ser gordito, aunque es hombre, pero por ser medio gordito, ya le joden. Y bueno, ha llegado súper lejos. Es muy complejo. Entonces yo creo que el TikTok ha hecho lo que tú dijiste, que en YouTube hay como un público más serio. Pero luego llega ya a otros que es... Y a lo que tú dijiste es que, por ejemplo, a veces cuando uno hace un reclamo, a mí me ha pasado. Porque comentarios así súper fuertes que son súper machistas, inclusive hasta te amenazan de... Yo he cogido y he denunciado. O sea, se manda a la plataforma, obviamente, mira, mira este comentario, mira lo que me dice. Y es como que no, no pasa nada. Hemos recibido tu denuncia y no consideramos que incumbre con nuestras normas. Y es así como que... Es que también es hombre. Claro. No, pero sí es bien complejo lo que... Es una joda todo eso y es bien difícil, sobre todo siendo mujeres, es más difícil. Porque entre hombres igual hay hate, igual hay todo. Pero con las mujeres porque luego ya se meten cosas más personales contra mujeres. Yo siento que en los hombres es un poquito... O sea, como que te tiran así, o sea, te mandan al diablo. No, no piensen eso, lo que están ustedes pensando atrás, mal pensados. Te tiran hate y todo, pero es como que después... Ay, ya no pasa nada. O sea, como que los hombres son un poquito más... O sea, no toman eso en serio. Quizá por la parte de los insultos que también usan. Entonces, no sé. No siento también que los hombres se tomen muy en serio estas cuestiones de cómo los insultan. Puede ser, puede ser también. Oigan, y ahora, ¿cómo ven también? Ustedes se ven como un referente, un ejemplo para las nuevas juventudes. Porque lo que estamos viendo en los comentarios son las nuevas generaciones que no tienen todavía un criterio formado, que insultan. Bueno, ahora hay de todas las edades, pero vamos a ese público, a esos chiquititos que pasan en redes sociales, que empiezan a hablar como mexicanos. O sea, hay unos sobrinos que hablan como mexicanos. Igual, y yo, hable bien, carajo. Sí, es chido y demás. ¿Cómo se ven ustedes al ser ya una imagen pública y un referente también para las nuevas generaciones? ¿Están haciendo un... ¿Se consideran que están haciendo un buen contenido como para esas nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves tú, Eli, por ejemplo? Porque, de hecho, en estos días ha surgido en las redes sociales donde se está criticando a los creadores de contenido, que qué tipo de contenido estamos dando tanto a hombres como a mujeres y a las nuevas generaciones. Yo en la persona es... O sea, trato de que mi contenido eduque, siempre. O sea, siempre tú después de ver un video tienes que llevarte un mensaje, tienes que llevarte algo más que has aprendido. Quizás a veces, o sea, dicen como que, ¡ay, pasas viendo solo videos, no aprendes nada! Pero sí... Claro. Yo algunas cosas he aprendido viendo videos. Entonces, trato también de que eso se vea en el contenido que yo hago. Por ejemplo, si yo hago un contenido de... ¿Qué te pongo? De cómo se hace la... O cómo se hacía la máchica en los tiempos de mi abuelo. Entonces, yo qué sé, quizá ahorita mi sobrino o mi sobrina ni tenían la idea. Y viendo, quizás se van a llevar ese conocimiento. ¡Ah, sí sabía ser mi abuelo! O después le van a preguntar, ¡Ah, mamita! ¿Cómo? A ver, déjeme ver la piedra donde hacía la máchica. Entonces, siempre se trata de mostrar eso también. Y siento que también a veces la gente dice, ¡Ay, no! ¿Qué van a estar ahí bailando? ¿Qué van a estar ahí contando sus story times de ni sé qué, de ni sé cuánto? Pero también es experiencia. Porque, bueno, a mí mis papás me han criado contándome las historias de sus vidas. O sea, te crían diciéndote, Verás, mi hijita, yo hice esto, esto cuando era joven y me pasó esto, esto. También es una manera de educar. También es una manera de quizás enseñarte por qué camino te debes ir o por el camino que no te debes ir o qué son las decisiones que no debes tomar. Entonces, sí pienso que cada uno como creador tiene la responsabilidad. Sí educa, sí educa. Siempre te vas a llevar un mensaje. Ya está ahí, aclaro, depende del creador qué clase de mensaje quieras dar. ¿Qué clase de...? Vi tu video de los chanchitos a la abuelita, por ejemplo. Ya aprendí de la feria y demás y cuánto cuesta un chanchito. ¡He aprendido en ese video! De aquí se va a comprar un chancho. De aquí me voy a partir en chanchitos. No, y le ve a tu abuelita tan linda. Y te comento que en ese video también me criticaron. ¿Así? Porque decían, ¿por qué le das a tu abuela un chancho cuando sabes la edad que tiene y que ella no puede cuidar? Y es como que no. Quizá la gente piensa eso. ¿Qué significa para ti y para ella? Ajá, quizá tengo miedo de pecar de imprudente, pero pienso que la gente de la ciudad piensa eso. En el campo es muy importante para la gente tener animales. Es súper importante. Y regalarle un chancho a mi abuelita es como que yo le hubiera regalado un carro último modelo a mi mamá. Así, prácticamente. Entonces, y aparte es como que mi abuelita vive con mis tías. Entonces, no está sola, no está cometiendo una irresponsabilidad, amigos. Y a mi abuelita le gusta. De hecho, mi abuelita, no me acuerdo que hace full tiempo, a mi abuelita le entraron a la casa a robar los borregos. Y mi abuelita se deprimió muchísimo por los animales. O sea, lloraba, sí. Y es como que la gente piensa que quizá por ser también mayorcita ella ya no puede, ¿no? Mi abuelita sí puede y puede mucho. Entonces, siento que, no sé, a la gente también le hace falta ver otras realidades, de entender otras realidades también para aprender a diferenciar de lo que se comenta, amigos. No, sí, justo lo que dices, que como uno no tiene idea y uno por ignorante, uno podría preguntar, oye, como, y no, solo insultar, como. Ajá. Porque yo tampoco sabía, por ejemplo, y me parecía súper interesante. Sí. Y lo de la responsabilidad de la creación de contenido, creo que, a ver, yo no considero como tan que le quiero que la gente no es que eduque ni nada, porque lo mío es más entretenimiento y comedia. Digamos que mi objetivo específicamente es generar risas, que la gente como se olvide un poco de su mal rato y sean risas. Ahora, inconsciente o tal vez conscientemente, yo soy una persona, como ustedes ven, yo soy así, entonces sí va a haber algo de lo que creo que está mal. Lo voy a decir y ya está. Como en el último podcast que hicimos, hablé mucho y la gente luego se hizo medio viral el TikTok porque hablé como de las discotecas que no te dejan entrar, porque como te vistes, dije como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué clasismo estamos viendo en el siglo XXI las discotecas más importantes de Quito? Pero, ¿te pasó aquí? Claro, me pasó el sábado anterior, por eso lo digo. Y de hecho, empiezo diciendo, usted está a la verga. ¿Por qué estas discotecas de mierda? ¿Y diste nombre? Claro. A mí no me importa nada. Todos ahorita el podcast para saber parecidas. Yo sí, a mí no me importa nada. Como en ese sentido, trato de ser como muy transparente. O sea, como no porque luego venga tal discoteca y me diga, ¿sabes qué? No, o sea, si eres mala gente va a ser. Es lo que decíamos yo, que sea, del día de la mujer, tal discoteca te pago. No, porque antes no me dejaste entrar. Entonces, ¿por qué ahorita sí? Claro. En ese sentido, trato de ser como, yo te digo, trato de entretener, pero sé que eventualmente se va a llegar algún mensaje porque siempre estoy hablando un poco de mis ideales, de las luchas que llevo en cuanto a todo el espectro de mi vida, que son varias luchas. Tipo, sí, claro, como por mujer, una vez más por los derechos de las personas LGBT y muchas, muchas más luchas que llevo. Entonces, no es que estoy todo el podcast adoctrinando así a la gente, pero como nos cagamos de risa y luego cuento, no sé, por ejemplo, hablamos de, que sale el domingo, hablamos de migración y como, bueno, cagando de risa de cuando viene mi abuelita que viene a España, la abuelita de mi compañera que viene a Estados Unidos. Y al final digo, como, oigan, por cierto, no hay que ser xenofóbicos. Digo, hay mucha gente que está esto con la xenofobia, que se da cuenta que la migración es como el resultado de una crisis cultural, social, económica de cierto país. Entonces, como, al final digo eso y no espero que la gente igual se adoctrine, pero al menos trato de ser muy responsable con mi comedia, porque al final hago comedia. Pero sí, o sea, trato de ser una persona que sí. Ahora, prefiero que no me vean tan pequeños, porque si algo que no puedo dejar es de ser malhablada, aunque lo intento, amigos. De verdad que cada vez... Solo en el podcast de la mamá no dijo ni una mala palabra. Sí, pero es con mi mami, ya tengo el chip. Ya tengo el chivo, si no me toca un manazo. Pero lo de las malas palabras es algo que no puedo evitar y es algo que tal vez no pienso que es un ejemplo. En general, espero que me vean personas con tal vez un criterio un poco más formado, pero que de todas maneras entretemente. Igual luego, por suerte, como hay muchas madres que tal vez me empiezan odiando y me terminan amando. Y me pasa de que llegan a shows como, no me caías muy bien, eras muy malhablada. Pero luego escuchan que realmente, por más malhablada, parece casi malote y que no me importa nada. Es una persona que creo que tiene una conciencia como súper firme. Entonces, ahí luego me quieren y me llegan a abrazar y tenemos muchas señoras en los shows. Y señoras, señoras. Así de que, ajá, señoras. Pero eso es lindísimo. O sea, es lindo porque a pesar de la brecha de edad, luego entienden a la final que estás ahí haciendo comedia y que les pareces buena persona. Qué chévere. Oigan, nos dicen que las mujeres somos medias... ¿Qué sé yo? Medias. Celosas y locas, no sé, ¿qué dices? ¿Cómo eres tú? Yo. O pregunto aquí. O sea, apuntan a las cámaras. ¿Eres celosa? A ver, definamos celos, no me tiras. Definamos celos, no me tiras. De que si le escribe a alguien así por redes, hablemos por redes ahorita, si le escribe a alguien por redes, así como una seguidora, ¿cómo reaccionas tú? ¿Depende el...? No sé, la verdad, creo que depende de la situación también. No me podría estar como que enojando por un mensaje ni nada de eso. Me estaría enojando porque ya, yo qué sé... Chatean o... salgan con otra persona y a mí me metan, por eso me puedo estar enojando. Como que no... O sea, no es que no siento celos, sí, siento celos, pero es como que a mí mismo me pongo a pensar, digo, no, o sea, me estoy volviendo tóxica, ¿quién me mordió? Es como que no, no. Entonces, no, no, no trato de ser celosa. Confirmen por acá atrás. ¿Es celosa o no es celosa la Eli? Sí, dicen por aquí. Yo creo que... Ya me exhibiste. A ver, yo sí me considero una persona celosa, pero un poquito quería como comentar esto. No creo que todas las mujeres, por ser mujeres, son celosas. Creo que es algo muy de personalidades. Hay hombres celosos, mujeres celosas, todos podemos ser. Ahora, lo que sí considero, y esto es biológico, es que las mujeres tendemos a ser más sentimentales, si lo puedo decir de alguna manera, pero por las hormonas. Y es un tema hormonal, por el ciclo hormonal que tenemos mes a mes. Eso es como inevitable. O sea, es algo como queramos o no, tenemos mes a mes. Oye, eso ya es biología, hormonalmente, pues vamos cambiando. Sí. Un poco, unas chicas más, unas chicas mucho menos, y así. Pero no es que el típico que a veces está chanay, es que ya se puso de locas. ¿Cómo no? O sea, a veces... Ya está en sus días. O sea, eso de comer es hormonal, porque estás un poco más hormonal, y ya está, es así la vida. Entiéndanos, denos chocolate. O a veces simplemente como hay mujeres así más celosas, hombres muy celosos también. Creo que, ajá, no dicen como, ay, es que este ya se puso loco. También hay hombres que... Ahora te acabo. Sí, está loco. Ay, no, no te pierdas. No, mentira. No, sí, en verdad, sí hay hombres un poco más celosos. Sí, claro. Sí, sí. Parece que no, pero... Parece que no, pero sí. Sí existen, como que te celan así, como que... ¿Quién te dio a like? Ni sé qué. Entonces, como que, ay, no, en serio. No, pero sí pasa. Pero no te han hecho... Hablemos de parejas de actuales o pasadas, ¿no? Yo no estoy diciendo nada. Yo tampoco estoy diciendo nada. Pero típico, ay, te comentó, bloqueale, elimínale, porque sí hay personas que son así de tóxicos, ¿sí? Sí. Sí. Y también lo he hecho. Pero cuando ya ha habido como que un antecedente. Claro. Obviamente, o sea... Es que si te engañan, no puedes estar de... Ajá, de decirme. Oye, vas a estar loco, pues chucha, qué onda. Si ya te engañan, ¿qué puedes estar ahí? Ay, tranquilito, no, pues eso es normal. Claro, eso es normal. Pero voy a decir como que... Así que, ¿quieres iniciar un podcast o necesitas hacer una entrevista y no quieres o no puedes salir de tu casa? Chicos, nos ha pasado y tenemos la solución. La herramienta que nosotros ocupamos es Riverside. Es una herramienta que ocupa desde New York Times hasta Marvel para generar su podcast y sus entrevistas. ¿Qué tiene de diferente esto de grabar por Zoom, por ejemplo? Es que puedes grabar hasta en 4K. Si es que la resolución de tu cámara da para eso. Te olvidas por completo de cualquier interrupción y ocupando lo que se necesite de tu internet para que la grabación salga con su máximo esplendor. Es tan buena la calidad de Riverside que te deja grabar el audio por separado sin compresión. Para poder captar todos estos detalles que hay en la voz o en la música y quieres que salga en tu video. Y finalmente, la herramienta que más me gusta de Riverside es que tiene un editor online. Acuérdense que este es tu estudio de grabación online. Es decir, accediendo a través de la aplicación o desde la web. Tú puedes editar ahí mismo de forma automática. Y digamos que tienes una entrevista horizontal. Te lo hace vertical para que tú puedas mandar esto como clips para TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Así, maximizando el alcance de este podcast que quieres lograr. Chicos, esta es la herramienta que utilizamos para que nuestro podcast, el Murphy Podcast, sea uno de los podcasts más escuchados en todo el Ecuador. Así que si ustedes quieren aprovechar Riverside y quieren estar entre los mejores, les dejamos un enlace en la descripción. ¡Pibes! Y yo era como, no, no, pero voy a confiar en ti. ¿Qué vas a hacer? No, o sea, yo, amigo, yo te voy a dar otra oportunidad. No, pero es que no cambio ella, pero yo me volví una persona que nunca había sido y que nunca quiero volver a ser. Porque yo me volví una descom... Ay, si yo era la loca, celosa, pues iba tóxica mal. Porque yo de que le revisaba todo el tiempo y de que había peleas horribles... No, no, fue la pura época de mi vida, la verdad. Pero, claro, yo nunca he sido así. Sí, sí me considero celosa, pero a un nivel que llegué ahí dije no. Entonces, claro, ahí sí, ya cuando salí de ahí... O sea, bueno, no enseguida, pero luego en terapia fue así como... Porque te dejan inseguridades súper feas, de que piensas que todo el mundo te va a engañar y todo el mundo te va a mentir. Y eso sí hay que tratar, pero eso digo yo. Infidelidades, esa vez ya porque fue hace un montón. Pero de ahí jamás en la vida volveré a perdonar. Que yo sepa, dice. Que yo sepa. ¿Ustedes lo han perdonado? ¿Ustedes lo han perdonado? Sí. Yo sí. Creo que todo. El amor. ¿Quién diga que no? Es como que no ha perdonado. O sea, es que... Sí, como que... Sí. O sea, yo también así. Sí, sí, he sido burrita, burrita. Por mí, exacto. Pero luego igual les pasó esto de que se vuelve un mal plan de... Loca, o sea, yo me volví loca. Loca, es poco. Es que claro, ¿ves? ¿Ves? O sea, a una le vuelven loca... Ahí sí se hace una psicópata porque ya respira y ya se va al baño con el celular y ya... Claro, ya... Está respirando el mismo aire que ella. Y mira que a mí algo que me pasaba, que yo no me podía ir a Ambato tranquila, por ejemplo. Yo soy de Ambato, pero vivo aquí. Mi familia vive todavía en Ambato. Mis papis. Entonces yo no quería ni irme a Ambato porque no me sentía segura. Chut. O sea, algo va a ser mientras no estoy. O sea, llegamos a ese punto en el que ya no confías en nada. Ni en tu sombra. Ni en tu sombra, chiquita. Sí, sí, es medio fuerte. Y a ti sí te han engañado. Sí, a mí me han engañado full base. A mí tienen que preguntarme quién no me engañaron. No, mentira. Oye, ¿y son de Rebamba? Claro. O sea, todos son de Rebamba. Claro. Todos esos infelices son de Rebamba. Rebamba, claro. Rebameños infelices. Claro, Dani es de Rebamba. Dani no viene de Rebamba. Yo no lo dije. Lo dijeron ellos. Oye, ¿y en la tatucunga son fieles? No lo sé, amiga. Aún está en investigación. Está en investigación del ciudadano. Él no está jugando, pero no te... Oye, ¿cómo te va en el amor ahorita? ¿Cómo estás? Hasta te cambiaron de domicilio, ñañita. ¿Cómo te va? Con salud tienes que decir ahí. Con salud que es más. Claro, con la salud que es lo demás. Se puso hasta roja. No sé si... Me amo, me amo. Dejémoslo así, me amo. Ya lo dijo todo. Yo sí, estoy... No, yo sí, hace poco... Dos años y medio. Dos años y medio. Le di un anillo de promesa. No sé si sabían esto de los anillos de promesa. No, yo estoy recontra, re enamorada. Dicen que las lesbianas cuentan más del tiempo. ¿Han escuchado ese mito? Que dos años de heterosexualidad es como cinco en homosexualidad. Así que... Dicen, dicen, mira, yo ese mito porque dicen que como... Es un mito igual. Tal vez como somos dos mujeres es como... Es más complejo, pero... No, no, pero sí, realmente estoy súper feliz. Yo sí viví mal. O sea, yo tuve relaciones malísimas. Y luego justo cuando llegó Gaby, que es mi novia, sí, o sea, me cambió la vida tanto por ella, tanto por mi vida en general. Yo creo que esa es así la vida, ¿no? Cuando llega la persona que es la indicada, tu vida empieza a mejorar inconscientemente. Aunque la Gaby nunca hizo nada por la... O sea, no es que ella es convivente también, o me dio trabajo, no. Pero desde que ella llegó a mi suerte empezó a ir bien. O sea, como... Como sin darse cuenta. Y sin darme cuenta incluso yo. Saqué una versión que no conocía de mí. Más trabajadora, más creativa, más todo lo que puedo... Bueno, es de ser. Y sí, o sea, yo realmente... Ahorita sí ya creo que conocí el amor. ¿Dónde le conociste? O sea, yo le nos conocí en el colegio hace un par de años. Pero como nos volvimos a encontrar por la pandemia... ¿Pero eran compañeras? No, es un año menor que yo. Ah, un año menor. O sea, de que cachas de alguien en el colegio. Robacún. Pero... ¡Ay, juega! Perdón. Oye... Y lo peor es que sí tiene cara de más chiquito de lo que es mi novio, creo. Yo quiero hacerte una pregunta. Dime, dime, dime. Que me da miedo. No, no, no. Cero miedo, mírame. No, no. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo identificas a una mujer lesbiana? Eh, con... Mírame. ¡Cacho! A ver, hay gente que sí. Que es como súper notorio. Ya. Tipo, nadie va a ver a mí y va a decir como... Ay, esa man de ley le encantan los hombres. Eso es obvio, como en mí. Y como yo, varias mujeres es mucho más fácil identificarlas. Ok. Eh... Luego... Eh... O sea, yo nunca tuve como... Como que latinaba. Luego sí me llevé varios nos, que está bien también. Pero... Que debe ser súper incómodo también, ¿eh? Dependen. Tanto seré como, ah, perdón. Así que se me confundí. Lo siento. Yo estaba bromeando. Ay, Dios, perdón. Te la creíste. Te la creíste. Mordir un perro, mordir un perro. ¡Mordir un perro! ¡Pero! ¡Qué veros! Pero... Pero luego ya cuando... Cuando empiezas como el coqueteo y ves que te corresponden, es como, ah, bueno, entonces es mutuo, así. Pero... No, nunca tuve como mayor problema, por suerte. No es que decía, ah, esta man de ley es... Entonces, digo, como había ahí el gusto y se veía vaca. Entonces fue... Bueno, es que hay como señales, así. Es igual que si yo empiezo a decirle, oye, qué lindo se te ve, y si te dice gracias o... O ahí te puede frenar. O sea, ¿me entiendes? Es como... Si te sigue el coqueteo, es obvio, ¿no? Que también le gustas, así que... Ya. ¿Y has estado con un hombre? Nunca, por suerte. No tengo la dicha. No, no, nunca. No, nunca, nunca. Nunca. O sea, tú siempre convencida. Por suerte descubrí, claro, por suerte descubrí mi sexualidad muy joven. Que es algo también de lo que estoy muy agradecida porque... ¿A qué edad? He visto a los... O sea, yo salí del clóset a los doce. ¡Wow! Pero me di cuenta como de mi gusto tipo diez, así. Que ya empezaron como... No sé, como supongo que a ustedes pasó con los hombres de que un niñito medio les gustaba. Y decían, ¡ay, qué goza! Como tenían esos sentimientos de niños. Que no es de amor porque eres un niño. Pero sí es como de un gusto. Yo lo sentía como de chiquita. Y luego, ya se los digo, para mí es una fortuna. Porque yo veo ahora tantas personas adultas que no son ellos... O sea, como viven muy encerrados y no se dan cuenta. O no pueden salir del clóset y ya tienen treinta, treinta y cinco. Porque están como muy escondidos. Y yo, para bien, yo creo, desde muy chiquita supe. Desde muy chiquita lo enfrenté con mi familia. Y ya. O sea, ahorita yo vivo como muy libremente en mi sexualidad, por suerte. Porque si no, ahorita tuviera que empezar el proceso de salir del clóset y de aceptar mi sexualidad. Y eso fue lo más duro ahora porque ahora yo lucho con otras cosas en terapia. Entonces, pues sí. O sea, yo tuve la fortuna de hacerlo muy chiquito. ¿Y tu familia te apoyó desde el principio? No, no desde el principio. No, no fue nada fácil. Sobre todo porque, bueno, al menos en mi caso, mi familia es muy religiosa. Y la religión, sí, en ese sentido, es como súper tajante. Y ellos, obviamente, por ese dogma, como que no fue fácil el proceso. Pero, bueno, al final, fue empatía también de su lado después. De mi lado, igual después. De que más allá de ponerme en ese plan de no me aman y malditos. Si no, de que entender que, claro, que para ellos era algo completamente nuevo. Nada fácil, por supuesto. Pensaban que iba a sufrir o por lo que les metió la religión o cualquier cosa. Pero, por suerte, a través de un proceso que nos hemos ido... Y, aparte, bueno, tengo la fortuna de tener una familia que nos amamos mucho. Entonces, el amor ayudó un montón en este proceso. Porque me aman, les amo. Y puedo entender lo que ellos, tal vez, por ignorancia, pensaban al principio. Y ellos, obviamente, me aman y aceptan y ven lo feliz que soy. Así que, sí, fue un proceso. Pero yo no de amor, del cual estoy agradecido. O sea, si bien, tal vez llevo cosas medias fuertes, yo estoy muy agradecida del proceso que pasé. Porque ahora yo me llevo súper bien con toda mi familia. Y, además, porque me hace la persona que soy ahora. Entonces, sí, estoy como... No es nada fácil, pero fue bacán. ¡Bien! ¡Un aplauso! Y yo. Oye, Lesslie, tú eres quiteña. Yo soy quiteña, claro. No se me nota. O sea, por si acaso. No se me nota. No se me nota. Soy bien quiteñaza. Yo también llevo el último aquí, digo, chita. Así. No, pero a mí se me nota más. Iba a esto porque, por ejemplo, él y nosotros que somos de ciudades más pequeñas y demás, como somos súper curuchupas. ¿En tu familia? ¿Qué es curuchupa? Curuchupa es... Es algo muy quiteño, ¿sabes? ¿En serio? Yo creo que es una palabra quiteña. Júrame. No, en ambato se ocupa bastante. Curuchupa, bueno, de hecho, creo que específicamente es que se escandaliza por cosas que tal vez ya son más normalizadas. Por ejemplo, en ambato, si es que no te casas, por poco y virgen, si no te casas... Aburridos. Ya, por ejemplo, si no formalizas tu relación y demás para llegar al altar y demás, siguen creyendo en eso las familias, o sea, como que no avanzan. O sea, una familia curuchupa es como una familia que... Chapada a la antigua. Chapada a la antigua. Ay, exacto. Que pasa muchísimo en ciudades pequeñas. Sí. Bueno, en el lado del campo te podría decir que es como que... Bueno, la costumbre al inicio era, de hecho, casarse muy joven. Claro. Casarse, yo que sé, a los 15, 14. Qué locura. Y entre gente que conocías ahí, inclusive yendo mucho más atrás, no es como que tú podías escoger tu pareja. Los que escogían son tus papás o tus abuelos. A través de algún acuerdo, supongo. Sí, sí. Entonces, ahora no sé... Bueno, hasta ahorita quizá sí se vive también en las comunidades indígenas que la gente es muy curuchupa, como tú dices. Como que muy arraigada a sus costumbres. Por ejemplo, no creen tanto en la unión, en la unión libre. Claro, como irte a vivir sin casarte. Es como que tú tienes que irte de la casa casándote. Entonces, eso ocurre. Te vas de la casa casándote. Y si es que no te casas, no te vas. Igual, si es que estás en el matrimonio, ya estás en el matrimonio y el hijo. Ahorita, el hijo, ya. Y es como que... No sé. ¿Cómo lo ves tú ahora? O sea, al ser ya también un personaje conocido al ser una profesional en el medio. ¿Cómo te ves? Porque ya no estás acoplada a esas reglas, digamos, del pasado. Sino como tú también empoderada, tratas de superarte y demás y no quedarte ahí con lo que tus papás o tus familiares tenían antes las creencias. Yo en sí creo que a partir de mi generación, yo era la oveja rebelde de la familia porque yo no hacía casi lo que merecían. Entonces, por ejemplo, el hecho de yo también irme a vivir fuera de mi ciudad, salirme de la comunidad de mi casa para irme a vivir con mi pareja. Entonces, mis papás también lo tomaron mal. Era como que, ¿cómo te vas a ir si no te has casado? O sea, inclusive ya después de un tiempo que estuvimos viviendo juntos, ¿y por qué no se casan? O sea, ya, si están viviendo juntos, ya casense. Inclusive en el tema de la religión también, o sea, te salen con cosas... Tengo una pequeña pregunta y disculpen mi ignorancia. ¿Ustedes son la mayoría católicos? De la parte de mi mamá, sí. De la parte de mi papá son evangélicos. O sea, yo tengo una mezcolanza de religiones de mi familia. Entonces, sobre todo mi mamá era como que por poco que me decía que estaba ya viviendo en pecado, según ella, que no me había casado. Entonces, era como que... Y pasó con mis hermanas. Mis hermanas no pudieron salir de la casa si es que no se casaban. Menores. Mayores. Mayores. Yo soy la última y... Siempre son las más rebeldes de las últimas y de verdad, eso es 100% verdad. La fierísima, como me dicen a mí. Entonces, pasó eso y digo, quizá mis papás no entendían un poco ya que esta cuestión ya de la independencia se modernizó un poco. Y sí les costó mucho. Peor a mis abuelos que se escandalizaron cuando se enteraron que me fui a vivir lejos, sobre todo. ¿Cómo te vas a ir a vivir? Bueno, o sea, ahí vino el sermón igual, porque mi abuelito es pastor. Imagínate encima de eso. Y mi abuelo peor era así como que, o sea, ¿qué hiciste? Y ya la típica que pensaron, o sea, te fuiste porque estabas embarazada. Claro, eso pienso. Y era como que, no. Y tampoco quiero estarlo, o sea, no, gracias. Entonces, sí pienso que sobre todo en las comunidades sí se vive aún eso de ser muy tradicional. Claro. No. Con los hombres no. Con los hombres pueden ser lo que dicen. Los hombres no. Es como que los hombres… ¿Se dan cuenta? Llegas a determinada edad y es como que, bueno, ya. Dicen, ¿me voy a trabajar? Bueno, me vas a trabajar. ¿Me voy a casar? Ah, bueno, te vas a presentar. Entonces, es como que pasa. O sea, si te dicen, me voy a casar, bueno, avisarás cuando para ir a hacer el pedido y todo lo demás. Entonces, es muy diferente. Claro, son más libres, son más dueños de sus decisiones. E inclusive también, yo me quedo con algo que me dijeron mi familia. Una mujer pierde más que un hombre cuando se separa. Porque te dicen, bueno, ya se fueron a vivir juntos y todo lo demás. Y después, ¿cómo tú quedas como mujer cuando quizá quieres rehacer tu vida y emprender en otra relación? Qué loco. Decir como que, bueno, esta chica ya estuvo viviendo con alguien. Quizá estuvieron teniendo sus cosas y todo lo demás. Y pasa. Todavía pasa. Y pasa. Y de hecho, hay hombres que les importa muchísimo eso también. Pues no, seguro no cogen bien. Así que, es que cómo me cabré de escuchar eso, Eli, de verdad que no puedo creerlo. Y pasa, te prometo, y pasa. Inclusive, dentro de la familia, dentro del núcleo familiar también te dicen. O sea, como que ya te separaste. Ay, no, pero es que ya estás separada. ¿Y qué harías? Qué loco. Y es como que, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Y no sé, si es que me están viendo, estos no sean así. O sea, a veces uno no se separa por loca, se separa porque hay algo más. Y además, separarte no te quita tu valor como mujer, que es esta mierda que dicen Dios mío. Igual un fracaso. Y además, claro, y de hecho, justo ahorita mencionas, me viene a la casa que, pues es que antes muchos matrimonios se aguantaban tantas cosas. Yo en ese sentido le admiro tanto a mi mamá que se haya logrado separar de mi papá. Que era una época todavía dura, todavía en la que, bueno, ya era todavía, había más divorcios. Pero, bueno, ciudad, ¿no? Hablando de quita, ¿no? Había más divorcios, pero no era tanto. Entonces mi mamá fue como, no, este imbécil se va. Y tuvo como la fortaleza a pesar de que le decían que no, que le perdone. Mi papá infiel, 40 veces que le perdone, que no sé qué. Y tuvo como la valentía. Y es una locura tener las mujeres que tuvieron la valentía, las primeras generaciones que dijeron, no me voy a aguantar más. Y eso como no quita el valor como mujeres, no te quita el valor como madre. O sea, ¿qué es eso? La verdad es que yo sí agradezco mucho. Yo no sé qué gracia de mi vida si yo me criaba con mi papá. Así que estoy como súper agradecida con la decisión que tomó mi mamá y con la fortaleza para ella como mujer sentirse bien. Porque no por nosotros, como dicen, no, porque cuando tienen hijos que porque tengan un padre. Como no justifica que su madre, porque tú vas a seguir teniendo un padre. Solo deben como ponerse de acuerdo para la responsabilidad en cuanto a los hijos. Pero no por eso ni una mujer ni un hombre tienen que estar infelices juntos. O sea, eso no tiene que ser así y no te quita tu valor como mujer. O sea, yo sabía que pasaba antes, no sabía que seguía pasando tan cerca a mí, la verdad. Sí pasó, o sea, es como que no te puedo decir. Así como que la gente, como hablábamos antes de la gente, te hice directamente, pero uy, sí. O sea, es como que murmuran a tus espaldas, así. Y uno se da cuenta porque... Las tías, la típica tía. Sí, sí tengo. Sí tengo. Saludos, saludos. ¡Bú! ¡Bú, tía! ¡Madernices, tía! Entonces sí pasa. Por ejemplo, a mis hermanas igual les pasó. Ellas salieron muy jóvenes, igual de casa, hicieron su vida y era después como que... Había personas del núcleo familiar que les decían, ¡Ay, no, pero por qué se fue! ¡Ay, pero por qué se separó! ¡Ay, pero es que el guagua tiene que crecer con una familia! ¿Cómo vas a criar a tu guagua solo? Y es como que... ¿Estás cansado de trabajar en equipo y tener todos tus documentos, tus conexiones, tu comunicación en diferentes plataformas? Sería increíble tener todo en un solo lugar. Chicos, con Google Workspace eso es posible. De hecho, es la herramienta que ocupamos acá en Morphe. Con Google Workspace nos comunicamos con el equipo de Morphe en tiempo real a través de chat. También tenemos videollamadas a través de Google Meet. Y tenemos acceso a nuestro propio correo de Gmail. Aparte de esto, puedes editar documentos en tiempo real con varios miembros de tu equipo estando en diferentes lugares. Sin preocuparse por versiones antiguas o conflictos de permisos. Créame, es súper fluido. Aparte con la excelente herramienta de Google Calendar, tú puedes agendar y puedes manejar todas las funciones de tu equipo desde el mismo lugar. Y el rato que agendas estas reuniones, ya se genera un enlace para las propias reuniones. Una de las herramientas que más nos gusta es el de formularios. Así nos podemos comunicar con ustedes. Y muchas herramientas más de Google. Así que si quieres tener todo esto en un solo lugar, les dejo un enlace en la descripción para que este momento vayan. Y ustedes puedan unificar todas estas herramientas que le permite, por ejemplo, a Morphe manejar toda nuestra empresa a través de Google Workspace. Aprovechen ahora. Vayan ahí. Aprovecho este mensaje. Digo, este espacio para decirles a mis hermanas que les admiro porque han sabido sacar a sus hijos adelante. Aunque me matan de las hieras de mis sobrinos. Son mal criados. Las admiro a mis hermanas. Para las mujeres valientes, como dices. Oye, y sí ha pasado. Y eso digo, no sé, quizá en las ciudades un poco más grandes es distinto el escenario. Bueno, ha ido cambiando, de todas maneras debe seguir, pero no he escuchado ya tanto. Porque ahora, como todo el mundo se ha divorciado, ponte a mi sobrino. Ahora es una moda. Tiene sus dos abuelos divorciados. Y yo creo que de chiquito decía, bueno, ¿y por qué el abuelito no está con la... Y el otro abuelito tampoco con la... Y como que se confundía. Y era como, no, mi hijo ya, la vida se cambió. Pero, pero qué loco. Como, aquí todavía no, debe haber partes que tal vez sí aquí, bueno, no sé. Ya no se ve tan mal. Eso sí, ya no se ve tan mal. Creo que, creo que si estar en las ciudades grandes sí te da esto de que tal vez llega, o sea, la gente va un poquito abriendo la cabeza más rápido. Igual falta un montón. O sea, no digo que ya todo el mundo aquí es libre, perfecto. Falta un montón. Pero al menos ya la gente puede un poquito más. Pero de ahí sí, obviamente, ese pensamiento de que, qué casada, qué si te separas. Qué loco, como dijiste, la mujer pierde más. ¿Por qué? Sí. O sea, por ya pasada. La mujer gana, amigos. La mujer, pensiones. ¡Pastura! Oye, eso es otro negociante. A lo mejor no hablamos de eso. No, no, o sea, realmente, cómo... No, 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 es un chiste. No, no, realmente, qué loco, cómo pueden decir que la mujer... Oye, pero no nos veamos tan lejos. Hay mujeres que, lamentablemente, sí, o sea, abusan en ese sentido de... Yo no he visto un solo caso porque además... Tienen pensiones de acá, de por acá y viven de eso, o sea... Bueno, eso yo no he visto, pero, amigos, qué difícil que hacer crear un hijo. No saben cuánto comen los niños. Yo lo veo en mis sobrinos, no te... O sea, solo veo... Dios mío. Así que, bueno, no lo viste en sí, pero a lo que voy a decir que, en general, creo que la mujer no pierde ningún valor. O sea, solo te separaste, fracasaste en una relación, pero hay que seguir la vida, no pierdes valor. Oye, ya, ahí entra también otro punto porque mira que las mujeres, las familias en sí, te dicen como, tú tienes que realizarte como mujer, ser mamá, es a tener tus hijos y les ha pasado, de seguro, con sus familiares, las nuevas generaciones ya no quieren niños. Claro. Elige. Por suerte. Yo no quiero niños. Amigos, estamos sobrepoblados. ¿Qué niños vas a tener? ¿Qué dice tu familia al respecto? Y no por eso no vas a dejar de ser... Yo a mi mamá le he dado gatos y creo que con eso... Yo también, yo tengo dos. Pero seguro ya te reclama como, ya, mi hijita, ¿para cuándo? ¿Los guaguas? Sí. Sí, mi mami sí me dice, es como que... Es como que mi mami me dice, es como que... Y yo, ¿por qué tienes que tener un hijito? Yo te ayudo a criar y tal. Bueno, quizá también sea por el hecho de que, por ejemplo, el matrimonio de mi papi y de mi mami, yo soy la hija única. Entonces, mi mamá obvio va a querer que yo tenga un nieto, lo que sea, para que se entierse bien. Pero yo no. O sea, no están tus planes por el momento. Y sí me he puesto a pensar de que, digo, no sé si está mal. No sé. Yo no nací con el chip de ser mamá. No, es que no nacemos. No, no me llaman la atención la maternidad, no me llaman la atención los bebés, no me llaman la atención los niños. Quizá un poco más grandes también. Ya pagué piso criando a mi sobrina. Entonces, siento que no, no sé. O sea, eso te digo. Yo no sé si con ese chip se nace o quizá. Sí, es verdad. O sea, sí he visto que hay mujeres que inclusive aman estar embarazadas, pero es como que yo no, no me llama la atención. Y de hecho le tengo un poco de hasta miedo. Claro, claro. Miedo. Y tu pareja en ese caso, ¿qué dice? No, es que... ¿Tampoco quieres? No. No, ahorita... Estamos trabajando, faturando. Ahorita no, no, no. Es que claro, creo que sí, justo lo que dices, ¿no? No creo que las mujeres nazcamos con el chip de ser madres. Es que los hombres también nazcan con el chip de ser padres. Yo creo que es una decisión que debe ser cada vez más consciente. Sí, o sea, y no creo que deba recriminarse nada. Porque hay mucha gente que dice, no, no, pero ya se te debe pasar. ¿Pasarme qué? ¿Pasarme qué? ¿Cuándo? No va a pasar nunca. Es que no, no tiene sentido porque es una decisión. ¿Tu pareja, por ejemplo? O sea, con la Gaby lo que queremos es tener un hogar. Siempre hemos hablado de esto. Queremos tener un hogar. Y un hogar, para mí ya es lo que tenemos, que son nuestras dos gatas, como dijiste. Tenemos dos gatitos y la pasamos increíble y ella es mi hogar y yo soy su hogar. Y para mí eso ya es tener un hogar con ella. Y si en algún momento de nuestra vida tal vez tengamos la economía estable y como todos nuestros puntos de vida estables y tengamos la necesidad de adoptar o de tener algún otro método de fertilización, tal vez lo pensaríamos o lo consideramos en ese entonces, pero no es algo que ahora como, digamos, porque no creo que los hijos complementen un hogar. Creo que sí da felicidad a sus padres y es una bendición, pero no es que sin eso el hogar está incompleto en lo absoluto. Así que, o sea, yo creo que la maternidad es un tema como muy personal también, ¿no? Como yo no puedo hablar por todas las mujeres, ni ninguna mujer puede hablar por todas las mujeres, porque cada mujer es diferente. Y finalmente, creo que sí hay algo que se debe hablar en pareja, pero finalmente las mujeres somos las que podemos dar a luz. Ahí es nuestro cuerpo. Eso también sí creo que es nuestra decisión, porque somos dueños de nuestro cuerpo y es algo que sí se debe decir. Pero en mi caso, yo creo que ya tengo mi hogar con mi novia y pues ya después se verá. Se aumentarán más gatos. Claro, más gatos. Pero en tu entorno, Eli, por ejemplo, en las nuevas generaciones, ¿cómo está eso? Sinceramente, no sé, yo me he aislado. Yo no sé. ¡Muy a Salcedo! Ah, ya, no, mentira. ¿Qué te podría decir? Oye, dentro de mi entorno familiar, en mi provincia, la gente sí piensa que todavía sí es muy importante tener bebés, como tú dices, para establecer el hogar, para que sea un hogar en pocas. Para llamarlo hogar. Exacto. Entonces, siento que aún hay cosas que se deberían cambiar. Como tú dices, la maternidad es un tema muy personal. Y en eso también sí soy la oveja negra, porque es como que todo el mundo me pregunta, ¿y quieres tener? No, no. Y lo he dicho siempre en redes, es no, no quiero tener. Inclusive la otra vez me metí en un, me metí en una discusión con unos seguidores que decían, pero es que si llega, es que si es una bendición de Dios, o sea, por eso me estoy cuidando. Claro. No quiero tener bebés ni nada. Entonces decía, pero ¿por qué? O sea, una mujer se realiza teniendo hijos, una mujer se completa teniendo hijos. Y es como que no. Igual ponían la típica que decía, tú negando hijos y yo queriendo tener un hijo. Entonces es como que bueno. Ustedes sí no deben nada, no deben nada a las mujeres, o sea, no se debe nada. Está bien, o sea, es que tú quieres tener hijos, ya llegará en su momento, Dios te dará la bendición de tener un bebé, pero yo no, o sea, no, no quiero. Y no sé, quizá también, si por eso la gente como que medio se enoja conmigo, porque también en el ámbito del campo es como que una mujer que tiene hijos, obviamente, o sea, ya es una señora en pocas. Entonces la gente me ve como que con ese chip de guía porque soy del campo, tengo que tener hijos. Entonces como que no, no, voy a hacer la diferencia. no quiero tener hijos, pero no. Claro, si no quieres estar perfecto. No me apetece. Y otro cojo, también no querer tener hijos no es alegrarte por otras paternidades. por ejemplo, de mis sobrinos, o sea, la vida, la vida y lo que quieran. Pero es como, claro, hay gente que hay, cómo se alegra de esto y luego dice que no quiere tener hijos. Es como, no, la gente siempre compara una cosa con la otra que no tiene nada que ver. ¿Puedo preguntar algo? Claro. Eli, ¿qué piensas de que la mujer tenga que llevar el cargo hormonal para que la decisión de no tener hijos vaya sobre el hombre? Horrible. ¿Qué es sobre el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene la decisión de no tener hijos? ¿Por qué no se hace nada que ver? Pregúntale. No, mentira. No, y de hecho me pasó. Yo me estuve cuidando con el implante y gracias al implante tenía unos cambios de humor horribles, me salió lo del acné y al final terminé con quistes de nos ovarios. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con tu pregunta. Obviamente en mi caso. Tú tienes la ventaja. Yo claro, la bendecida y afortunada y la que soporto. Yo hablo mucho con mis amigas, que todas mis amigas son heterosexuales, y yo les digo exactamente lo mismo. Digo, ¿por qué son ustedes? Una amiga mía estaba hecho pedazos por las hermanas, porque hormonalmente si nos alteramos a las mujeres nos afecta mucho. Y es como, o sea, ¿por qué? No, es que no sé qué les digo, amigas. Es una edición juntos. O sea, tal vez tú puedes cuidarte un tiempo, luego el otro tiempo, y así es una edición compartida. Pero creo que justo lo que hiciste es algo que, bueno, a mí me daba más vergüenza preguntar. Pero creo que sobre las mujeres sin, o sea, sí recae sobre todo sobre las mujeres heterosexuales. He visto en mis amigas que recae mucho el, nosotros de que cuidarnos, nosotros nos embarazamos. Y los hombres bien gracias, hijo puta. Para dos minutos bien gracias. Es que a mí me cabrea, a mí sí que eso. Yo hablando con mis amigas me cabreo. Perdón, aquí hay muchos hombres. De hecho, creo que fue muy mala idea del Dani, del Charlie invitarme a mí. No tenía idea cuánto hate va a haber contra mí, pero aquí estábamos vivos. Vivas y fuertes. No, sí pasa, en verdad, sí pasa. Es súper complicado llevar un método anticonceptivo. Súper complicado. Primero sabes que tengo que estar ahí atrás. Y pendiente. Día, día, día. Pendiente siempre. No, los cambios hormonales son lo peor. Te prometo, yo ya no aguanté con eso. Es como que ya, hasta ahí, se acabó. Porque fue súper feo. Y aparte es algo que compromete tu salud. Yo no sé, porque a veces las empresas no piensan en como que, ¿qué te puede afectar el hecho de cuidarte para, para no cocinar un embarazo? O sea, piensen también en nosotras. Hagan una, un implante para los hombres. No, mentira. O sea, hay muchas maneras. Digo, ya como para. ¿Acoso? Sí, se llama acoso. Ah. ¿Qué? ¿Para qué? Es bien raro, el método se van a ver. Un método llamado acoso. Ay, ¿cuál? A ver. Tú, tú sigue, tú sigue, yo lo digo. Eli, ¿qué amas y qué odias de ser mujer? ¿Qué amo de ser mujer? Creo que, no podría decir una cosa en específico, pero creo que una mujer siempre da el toque quizá de alegría. Siempre me doy cuenta, porque a veces cuando están en un ambiente de hombres, como que todos son. Claro. Aburridos. Aburridos. Aburridos, pero sino que sí son un poquito más serios. O sea, igual son sus cosas. Siento que la mujer sí da un toque más de alegría a un ambiente. Y aparte el hecho de que, de nosotros ser un poquito más sensibles, creo que también nos da la ventaja de poder entender mejor a las personas. Entonces, eso es lo bonito de ser mujer. Lo feo de ser mujer. Ay, ¿qué te puedo decir que es lo feo? Quizá en estos tiempos aguantar aún con temas que tienen que ver con el machismo. Que a Dios les ruego que pueda eso cambiar, que puede evolucionar y que ya. O sea, que la gente puede entender de una vez por todas que nosotros como mujeres pasamos algunas cosas, inclusive más duras que los hombres. Y tener un poquito más de empatía. No digo que nos tengan lástima, sino empatía. Que sean un poquito más comprensivos con eso. Siento que puede ser eso. Por acá. ¿Qué es de coso? Ay, hay otra idea. Sí, porque no lo leí. Aquí dice, ni pastillas, ni vasectomía. El anticonceptivo por ultrasonidos. Ajá. Guau, para hombres. Este cacharro que parece un cargador de teléfono sin cables o un altavoz inteligente no es ni una cosa ni la otra. ¿Por dónde se conecta? Este cacharro que parece un cargador, bueno, si colocas tu teléfono en ese suave hueco oval no se cargará. Pero si eres hombre, lo llenas de agua y pones el escroto dentro como si fuera una bolsita de té, durante unos minutos dejará de producir esperma durante un par de semanas. Guau. Pero está comprobado. Porque su nombre es coso y es un diseño que acaba de ganar el prestigio por este dispositivo. Utiliza ultrasonidos para paralizar temporalmente el funcionamiento de los testículos. Es como te pones, se para un rato, ponen el coso. Ok. Luego lo van a vender en Morphe, va a ser el primero. La primera tiene en Traerga, claro. Por eso lo hizo la reproducción. Muéstrales esto. Esto ya está entrenada, ¿cuánto tiempo van? ¿Cuánto van? Medio año. Medio año y está entre nadices, en la venta y en la tecnología. Te va a dar literalmente té de bolsa, amigo. ¿Está muy bien? ¡Qué buena! Pero sí, a ver, yo amo ser mujer, es algo que tal vez la gente tarada de internet es como, pero por eso son, pero amo ser mujer, amo ser una mujer como me veo, una mujer diferente, una mujer lesbiana, una mujer que tal vez no está dentro de los parámetros, pero amo ser una mujer diferente, y amo ser una mujer, de verdad que estoy tan agradecida de tener como, la lucha que tengo por ser mujer, yo, claro, porque luego cuando eres homosexual mucha gente pregunta si puede ser trans, respeto a las personas que lo hacen, pero yo amo ser mujer en todas las letras de que posibles, estoy muy feliz y espero también que todas las mujeres que vean este podcast se sientan identificadas, que sepan que ustedes también tienen una voz, que ustedes también pueden hacer lo que ustedes quieran, que el mundo avanzando va a cambiar, y de nosotras depende cambiarlo para las niñas que vienen, para que ellas cada vez tengan más espacios en el que puedan levantar la voz, ser ellas, y sin miedo, porque como dijo Eli, creo que lo más duro también de ser mujer, y cuando nos duele es cuando hay un feminicidio, cuando desaparecemos, cuando a la policía no le importamos, al Estado no le importamos, y eso es lo más duro, pero yo creo que por eso estamos nosotras aquí, y en las calles, y en todos los espacios que las mujeres puedan luchar, para que nosotras se reivindique como el Estado con nosotras las mujeres, así que nada, yo estoy como muy agradecida por el Charly, con el Dani por invitarme y haberlos conocido, de verdad les admiro un montón, y que gusto haber compartido, que solo mujeres, estoy muy feliz, claro, chao Morphe, chao Morphe, saque una sección, y bueno amigos, esto ha sido el final de Morphe, la verdad queríamos darles esa noticia, que coso próximamente, no más bien gracias a ustedes también por su tiempo, sabemos que son unas personas muy ocupadas, y gracias por dar ese tiempito también, para llegar de una manera diferente, con ese mensaje a las nuevas generaciones, al público que tiene también Morphe, porque es pesadilla, es duro este público, sí, seguro, y te digo, seguro hay full hate contra mí, por todo lo que dije, pero, no me importa dirles, la queso a mí, la mantequilla, aquí andamos, y gracias a los chicos también, entonces un aplauso para ellos, yo creo que aquí, les admiramos muchísimo también, de todo el trabajo que ustedes realizan chicos, lo que dijimos no era cierto, si amamos también a los dones, a veces sí nos caen bien, a veces sí les necesitamos, así les queremos un poquito, gracias chicos, y más bien a ustedes, y a todo ese público maravilloso que tiene Morphe, gracias también por apoyarles, compartan, comenten, y compren sus productos, próximamente cosa, próximamente cosa, gracias chicas, nos despedimos entonces, claro, besos, adiós, chau, 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 chau,